la espera de un juego puede ser larga, pero en ocasiones esta se pasa demasiado, hay proyectos que ven la luz una decena de años después de su anuncio y por desgracia la mayoría de estos proyectos que se tardan mucho tiempo y que posponen cada año, la mayoría dan como resultado un juego desmejorado, en dado caso que sea una secuela es muy inferior a lo que presentaron, lo cual es curioso porque uno pensaría que el tiempo que han pedido estos es para mejorar el proyecto, pero al final da la impresión de que tuvieron muchísimos problemas y tuvieron que incluir los proyectos de otras personas para que al final el juego sea una mezcla de muchas ideas que se contraponen, un caso que tomo mucho tiempo para una saga fue kingdom hearts 3, este titulo fue producido y distribuido por square enix, en donde se toma la libertad de crear una historia con los personajes de las películas de disney y esporádicamente aparece algún personaje de la empresa de los videojuegos, se podría decir que es un crossover, pero en mi opinión conforme la saga fue avanzando, cada vez se fue relegando a estos últimos a pequeñas apariciones, hasta el punto de que ya no aparecen, aparte de esto es un juego rpg de acción, el cual se estrenó en el 2019 para el playstation 4 y por primera vez un título de esta franquicia, salió para el xbox one, además hay marcados rumores de que podría haber una adaptación para el nintendo switch. este titulo es la tercera entrega de la historia principal de la saga, esto lo pongo entre comillas, ya que cada juego que lleva el titulo kingdom hearts aportó su grano de arena para enriquecer la historia, en este caso esta entrega toma lugar después del titulo kingdom hearts 3d, dream drop distance, siendo el décimo titulo que sigue el arco argumental sin contar las recopilaciones y que desde el segundo han pasado 14 años de espera. para iniciar esta historia nos topamos con que riku se ha convertido en maestro de la llave espada y parte con el rey miki en búsqueda de agua, ya que el siniestro y misterioso xehanort ha regresado y el maestro jensit está en búsqueda de 7 guerreros de la luz para interrumpir sus malévolos planes, pero zora después de lo vivido en lo anterior perdió la mayoría de sus poderes y es encomendado junto con donald y goofy a recuperar el poder de despertar, por lo que se embarca en una odisea en diferentes mundos con el fin de recobrar la capacidad de restaurar los corazones perdidos, así es como nuestros 3 vasos medio vacíos emprenden su viaje. el juego utiliza una mecánica similar a sus predecesores, sobre todo las entregas numéricas, ya que tendremos que combatir con grupos de enemigos en una porción del mundo, que al final de derrotarlos nos darán experiencia en forma de orbes que nos subirán el nivel y por ende las estadísticas, en conjunto de desbloquear habilidades. nos moveremos a voluntad para acabar con hordas de enemigos que aparecen esporádicamente, podremos brincar, golpear, fijar enemigos, realizar hechizos mágicos, esquivar golpes, realizar ciertos movimientos con los objetos del escenario como giros e impulsarse con las paredes, cosas que fueron agregando en entregas pasadas, pero que se siente mucho más cómodo de hacer debido a que se pulió muchos factores, además el control es mucho más agradable que jugarlo en una consola portátil. como ejemplo puedo poner el acomodo de la pantalla, ya que en las consolas se podría hacer con un simple movimiento del stick derecho, mientras que en las otras solo se podría hacer con los botones superiores, cosa que se vuelve muy imprecisa, de hecho han mejorado las cosas como los combates acuáticos, donde en un calvario pelear, en este se presenta de una forma donde uno puede pasar más tiempo sin la necesidad de querer acabar lo antes posible. aparte de esto se han agregado varias novedades de combates y de desplazamiento, ahora podremos escalar muros, lo que cambia la estructura de los niveles, al mismo tiempo podremos pelear en esta posición, sumado a que podremos invocar diferentes atracciones del parque de diversiones para acabar con los heartless, llamado flujo de acción, mientras que la más poderosa de todas es la transformación de tu llave espada, esta al efectuar daño va aumentando un marcador que permite un cambio en la apariencia y en sus virtudes al activarla, además tendrá un ataque único que puede finalizar con un golpe contundente, esto hace que cada llave espada ya no sea solo una actualización de esta con un cambio de apariencia, sino que no importa que tan débil sea o fuerte, ya que te podrás acomodar mejor con una o con otra y con ello mejorar tu estrategia. en algunos mundos tendremos diferentes eventos, por ejemplo podremos montar un juguete gigante para atacar a los enemigos, podremos navegar por los mares para explorar diferentes islas y combatir con barcos para hundirlos, o deslizarnos en diferentes pendientes nevadas, en este aspecto le han dado una identidad a cada mundo y una libertad única, como se volvió costumbre en la saga para entrar a un nuevo mundo tendremos que llegar a él, cosa que era sumamente aburrida y frustrante, pero como ha pasado lo han mejorado, ahora estaremos en un mapa abierto en nuestra nave wumi que podremos personalizar, podremos pelear con otras naves siempre y cuando lo queramos, para ello simplemente hay que acercarse a ellas y se nos presenta un juego de disparos muy similar a space invaders, que al finalizar nos otorga un score, mientras que nuestra nave también subirá de nivel para acceder a nuevos planos y armas. la nave como dije ahora, la controlamos a voluntad y podremos explorar el espacio, encontrando aditamentos, dinero, coleccionables y pelearemos contra jefes exclusivos de estas zonas, tal vez no supere el juego principal y en ocasiones da pereza, pero si lo mejoraron al punto de que puedes disfrutarlo y quedarte un rato en esta porción del juego. uno de los mayores problemas es que para entender un poco lo que sucede es necesario jugar las anteriores entregas, por lo que llega a ser algo duro para los que quieren entrar a esta saga, si bien hay unos videos al principio que explican la historia, en ellos no hay una explicación detallada y lo retoman de manera somera, dejando de lado cosas importantes, por lo que hace necesario jugarlos para adentrarse más. cada mundo cuenta con su propia historia, de la cual la podemos dividir en dos tipos diferentes, las que se basan en una narración similar a la película de disney en el que estamos, pero adaptándolo al juego, esto puede generar varios problemas, el principal o al menos el que yo me tope y no me gusto, fue que muchas veces dejan de lado la historia de su homónimo, para después retomarla sin ninguna referencia a que está pasando, esto se ve principalmente con los villanos, no sabes que es villano ni los motivos de este, si no viste las películas, lo que hace perder gran parte de la narrativa, cosa que no pasaba mucho en anteriores títulos, mientras que el segundo tipo es una especie de continuación, en este aspecto es donde más me gusto, ya que te permite darle una continuidad de ellas y puede que sirva de secuela no oficial de estos filmes, donde te permite adentrarte mejor a sus mundos y motivos, a esto hay que sumarle que la magia de donald cuenta con la misma virtud de transformar al trio para darles una apariencia amigable ante los habitantes del mundo y no rompa el orden. ahora podremos ver diferentes personajes que están con ellos, y vienen y van y viven ahí, solo se ven afectados por los eventos que ocurren, dándoles más vida a los lugares, mientras que los escenarios son enormes, muy coloridos y podremos explorar en la forma que más te guste, encontrando cofres y coleccionables, para mi es lo mejor que hay y que ofrece, ya que no son lugares inhóspitos, en conjunto de una música que es muy similar a la que se exhiben las películas, lo que permite adentrarnos mejor a sus mundos. algo a destacar es que antes solo podías tener 2 compañeros, que se regían y movían a voluntad y cuando un nuevo personaje llegaba, tenías que dejar a alguien en la banca, aquí ya no ocurre, tu grupo puede incluir a los 2 amigos y agregar a otros 2 más que estarán en combate, cosa que te permite tener tu equipo y siga creciendo, además tendremos ataques combinados con ellos, en conjunto de él o los otros nuevos amigos, ya concluido el mundo se nos dará la llave espada conmemorativa de ese lugar. todos los enemigos, personajes y diferentes cuestiones de la historia son registrados por pepe grillo, ahora todo es almacenado en el gumifón, que cumple la función del diario, una especie de teléfono inteligente de este universo, en la historia será el método de comunicación, mientras que en el juego podremos tomar fotos, donde los personajes harán diferentes movimientos cuando los enfocas, tomarte selfies, enemigos o apreciar el escenario, en los programas del gumifón estarán registrados los records de los minijuegos, algunas recetas, datos de los personajes, un glosario de las palabras muy limitado, en fin, será el lugar donde todo se registrara, tal vez la función más importante es que en él se almacenan los minijuegos que hayamos encontrado del reino clásico, al encontrar los códigos qr, una serie de niveles que emulan la apariencia de los juegos lcd, que representan algunos cortos antiguos de la compañía, 23 juegos muy simples pero entretenidos, que te podrían quitar horas y crear retos con tus amigos, lo más importante impresionante es el estilo de caricatura antigua combinado con el estilo de los juegos de este tipo. aparte de esto tendremos otros minijuegos repartidos en los diferentes mundos, uno de ellos es cocinar con el mini chef y tendremos que encontrar ingredientes regados por todos lados para poder realizar las recetas y con ello el platillo especial, que al consumirlo te dará un aumento semi permanente de tus atributos. para podernos ubicar es necesario encontrar el mapa de la zona, que está depositado en un cofre, por desgracia no podemos ver una amplación de él y solo dependemos de un mini mapa que se posiciona en un extremo como un elemento más de la pantalla, como la vida y los comandos. el juego cuenta con salvado automático, que funciona cuando entremos a una cinemática o lleguemos a un mundo, aparte de ello podremos efectuarlo de forma manual, al encontrar un aura verde circular que está en el piso, que también funciona para movernos de una extensión a otra, irnos a la nave gummi, hasta podremos movernos al restaurante. aparte de las misiones tendremos que fotografiar portafortunas, objetos o manchas que forman el logotipo de mickey mouse, estos estarán escondidos en todos los mundos y tendremos que buscar el ángulo y la distancia adecuada para fotografiarlos y al hacerlos te darán recompensas en forma de ítems. mientras que en la nave gummi podremos hacer lo mismo, pero en su lugar fotografiaremos estrellas que forman la silueta de alguna criatura de final fantasy, además los moguris, que son los vendedores de las tiendas, te pedirán fotos en concreto, aumentarán el poder de cada una de las llaves espadas y podrás crear objetos más raros en su orfebrería. los enemigos son muy curiosos y se asemejan a los habitantes de los mundos, por desgracia siento que son muy pocos, sobre todo los nuevos enemigos, los undersed, criaturas que nacen de los sentimientos negativos, pero en general los enemigos tienen ventajas y debilidades, formas diferentes de atacar y nosotros debemos de adecuarnos para poder vencerlos. mientras que los jefes son muy impresionantes, algunos serán enormes y tendremos la virtud de escalarlos, debemos golpearlos en regiones específicas, la gran mayoría son muy buenos, pero en algunos casos no entenderemos porque son malos, ya que el juego no se digna a explicar esto y tendrás que ver la película para poder entender este factor y el porque es el villano, también habrá algunos que serán directamente los de las películas. se está en espera de algunos dlc para el juego, que podrían aumentar algunos mundos, juegos, incluir nuevas llaves o servir como vínculo para la próxima entrega, hasta la fecha de creación de este vídeo aún no se tiene noticias, solo rumores. el juego es bueno y encarna una mejora significativa en cuanto a su jugabilidad, el uso de las atracciones permite que uno tenga un cambio de combate y evite la monotonía, la inclusión de los minijuegos es un plus que casi no se ve ahora, la mejora de la nave gumi, el movimiento acuático y los combates de estos se agradece y hasta se disfrutan, los mundos son enormes y siempre hay algo que ver y buscar, los personajes secundarios que te acompañan tienen buenos movimientos y se vuelve disfrutable su historia, en general el juego es precioso en cuanto a su arte, pero no todo es glorias, el mayor problema que yo tengo con este es con la historia, deja muchas cosas sin explicar, de hecho uno las debe de tomar como algo sin contexto, algunos poderes están ahí porque sí y no son explicados, cosa rara ya que al menos se dignaron a darle un argumento al bubifón en conjunto de lo que dije antes de la historia de los mundos, por lo que deja muchos factores sin importancia, sobre todo en las fases finales, siento yo que está tan mal explicado que tuvieron que recurrir a una serie de deus ex para poder continuarla, lo que crea muchos vacíos argumentales y esto no es cuestión de tiempo, ya que tuvieron un desarrollo durante más de una década y aun con esto no explican bien muchas cosas importantes, por lo que estarás más confundido, cosa que se puede dejar de lado si dejas tu mente en blanco contemplando más y preguntando menos. otra cosa que no me agradó, es que le dejaron de lado todo lo que se tenía de final fantasy, salvo cameos estos personajes ya no asoman su presencia, de hecho no se hace ninguna aparición de ellos, yo lo recomendaría a todos los fans de la saga, es una conclusión buena, tal vez no la que podrías esperar, además abre la posibilidad de nuevas entregas, por la cantidad de minijuegos y cosas que hacer, lo vuelvo un título que gustara a todos los que les gusta explorar y encontrar cosas, si te gustan los rpg es un gran juego, tal vez no muy complejo pero si se disfruta, además si te gustan los personajes de disney, este juego tiene un elenco que te gustara. no lo recomendaría por las razones antes mencionadas, pero aparte de ello son factores que se pueden dejar de lado, lo que si, si no simpatizas con disney o no te gustan los rpg, te será muy difícil que encuentres una razón que te haga disfrutarlo, tal vez no es lo que uno esperaba, tardó mucho tiempo en desarrollarse y el juego crea más confusiones que aclaraciones, pero al final es un juego que se centró más en su jugabilidad y que trajo consigo un deleite y una mejora sustanciosa, que sin lugar a duda es un gran título de la saga, eso es kingdom hearts 3. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal city animal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!